Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video Yo soy Maximiliano Gallegos Y hoy es un video muy especial Porque me voy a hacer un tatuaje Un tatuaje en este brazo Nunca me he hecho un tatuaje así que estoy un poco Emocionado, un poco nervioso Y pues vamos a ver que pasa, me va a acompañar Mi amigo Cristian, que muy pronto Lo van a conocer Pero es la 4 wey, ya salió la 8 wey Yo creo, la 7 Hola Bienvenidos a este nuevo tutorial Como hacer tatuajes Que onda Chris Este Que opinas de este momento De la tinta Que quedara en tu piel Una vez mas De que ya me hacia falta hacerlo Te hacia falta No, no Esta no Esta Esa es el dios Anubis De Egipto Ahí está Está un poco sucio Y este ¿Es el mío? No Un poquito de dragón Ámbula Y vamos a las primeras lágrimas Esas son las buenas Lo estoy grabando como se le sale la lagrimita Está listo ¿Le falta verdad? Ah no, sí, te me falta el sombrero Es como las líneas ¿Qué tal te dolió? Bastante Hay partecitas que sí estuvieron Un poquito feo No, ¿estás nervioso o no? Se ve bien, eh Se ve padre Sí, como el sombrero Y ahí abajo ¿Qué le picas? No, perdón ¿El qué? Un interruptor Ah, ya No sé si viene la buena No sé si viene la buena ¿Qué tal? Muy bueno, eh Se ve padísimo Estuvo chido ¿Tú more el dolor? Un poquito Fíjate, yo estoy haciendo la misma Casi toda la parte de acá Sí, me hubiese cerrado todos los huesitos ¿El plástico para qué es? Para que se mantenga húmedo Hasta que se termine de supurar Ah, ok En unas dos o tres horas Que ya no está supurando sangre Ya lo quita Lava bien todo lo que salió Y ya no va a salir de nuevo Ah, vale Porque si no le pusiéramos ahorita Sale sangrecita Y se hace costra Ah, ok Pues la mantiene húmeda Ajá Húmeda y fresca Húmeda Pues en estos momentos Acaban de terminar el tatuaje de Cristian ¿Cómo te sentiste? Pues al principio un poco presionado Pero después recuperamos el balón Ah, no, ¿verdad? Este No, pues sí, estuvo No recordaba lo doloroso que era En ciertas partes ¿Dónde te dalió más? Eh, yo creo que en esta zona del hueso Y el hueso de acá atrás Todo esto de acá atrás Ahí Ahí sí la vi La vi cerca Pero Pero la verdad es que Pero chido, ¿no? Sí, muy, muy, muy padre Lo que me impresionó es que Se tardó casi una hora nada más Sí, fue muy rápido Y es un tatuaje bastante grande Entonces Mamá Perdón Sorry Sorry, mom Sorry, mom Primera reacción Su primer tatuaje Siendo el macho alfa Como siempre Pelo en pecho Muy bien Esa es mi niña Sí, te gusta la música Sí, da chido Sí Muy bien, amigo Veamos cómo va Buscлишком 3 Cuidado Sí Sí Esc Ön ¿No hiciste eso por mí, por favor? Sí, a las punturitas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Sí, como siempre, Adrián, un gusto. Gracias. Muchas gracias. Cuando gusten. Kamikaze, así es. Amigos, recomendadísimo. Vengan por su tatuaje. Para año nuevo, para año nuevo, para lo que sea. Regalazo. Ya vamos saliendo del estudio, del estudio de tatuajes. Y ya nos vamos a nuestra casita, a lavarnos la manita. Y ya, a lo que sigue. ¿Qué tal, Cris? ¿Qué puedes decir de lo que ha pasado hoy? ¿Te la dio? Estuvo ameno, ¿no? Estuvo chido, estuvo chidito. La verdad, estuvo en corto. O sea, ¿cuánto se tardó en tatuarte? A mí una hora. A mí como dos horas y media, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. La verdad es que hice el avento rápido. Sí, muy rápido. Y pues, ahora hay que lavarnos la mano y cuidar todo ese espado. Pero muy chido. Muy chida esta aventura. Sí, así es. Nos vemos. Primero de muchos. En un próximo tatuaje o lo que sea.